Amigos y amigas, buenas noches. Hoy quiero hablarte de la luna nueva que inicia mañana 4 de febrero de 2019 y es una luna que viene cargada, o sea, el espíritu del tiempo viene cargado de toda la fuerza acuariana, uraniana, ¿sí? Bien, estas son energías muy bellas que están en el ambiente. Te voy a explicar un poco lo que es acuario y urano. Acuario es un signo de aire, es un signo fijo. Como tal, las primeras aproximaciones que tenemos de acuario por ser de aire significa que es un signo racional, ecuánime, que busca el equilibrio a través de ciertas normas, formas de existir. Ciertas formas racionales de hacer las cosas. Como es un signo fijo, es un signo con una necesidad de aterrizar esas ideas en cosas más concretas. Los signos fijos podríamos decir que son como los signos tercos del zodíaco, tercos en este caso con acuario, con sus ideas, con sus ideales. Acuario es un símbolo que nos muestra como un ideal a seguir, una forma en donde la humanidad podría ser mejor. Por favor, su representante, que es urano, el planeta, es el símbolo que ha marcado siempre las pautas para la liberación del ser humano de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando se descubrió, cuando se descubrió al final de 1700, que lo descubrió un músico llamado Herchei, porque era aficionado a los telescopios y empezó a ver una estrella, paralelamente una vez se descubrió el planeta urano, vinieron todas las revoluciones, la revolución francesa, en donde esa revolución francesa muestra específicamente lo que trae la energía de acuario y de urano. Por qué razón la buena vida solamente tiene que darse a unos estratos altos, en este caso a la monarquía, y el pueblo estaba con hambre. En la revolución francesa, todo el pueblo peleaba porque no había pan. María Antonia, que era parte de la monarquía, como ella en su mesa, si no tenía pan, comía torta, salía a decir, bueno, ¿y por qué razón pelea el pueblo por pan? Pues dele en torta, porque ella no se imaginaba lo que había en el pueblo, el hambre. Y la revolución francesa buscó a toda la fuerza posible romper toda esa estructura para traer los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo se hizo eso? Pues con la guillotina, ¿sí? Es decir, rodaron cabezas y es lo más inhumano que pudo existir. Digamos que ahí podemos ver unas pautas de cómo actúa el signo de urano y acuario. Tiene un idealismo y no importan los medios para llegar a ese ideal. Se puede romper la humanidad en medio de ese ideal humanista. Esta luna nueva es muy importante por eso. Primero porque tenemos la unión del sol y de la luna en el grado 14-15 de acuario. Y pues por supuesto al activar la dinámica acuariana se activa urano, que urano está en el último grado, pues está en el 28 y ya ahorita la otra semana pasa al grado 29 de Aries. Y por ahí mismo está caminando Marte. Marte está en este momento a los 21 grados y va a llegar las próximas semanas a hacer una conjunción con urano. Esto viene cargado de mucha energía yang, de mucha actividad, porque está en un signo cardinal Aries. Está en un signo de fuego, ¿sí? Y además, pues con la luna nueva en acuario, pues es como si se focalizara la energía y la atención allí. Esto quiere decir que se activa en nosotros toda una dinámica de querer salir de aquellas cosas en donde nos sentimos atrapados, nos sentimos ahogados, comprimidos, como la revolución francesa un poco, ¿sí? El tema es que con urano, urano dice vamos a hacer torta y lo primero que hace es rompo todos los huevos, ¿sí? Entonces de esta misma manera, querer romper esas estructuras hace que nos pongamos de pronto un poco sobrepasados de la línea. Queremos acabar, romper, bueno, lo estamos viendo a nivel mundial y global con una serie de revoluciones históricas que están sucediendo. Pero, bueno, eso es a nivel social. A nivel personal, cada vez que hay una luna nueva, es como si se activara una nueva frecuencia de nuestras 12 frecuencias. Cada vez que hay una luna nueva, se activa esa área de nuestra carta natal, esa casa, ese signo y esos planetas que están ubicados allí. Mes a mes es como si existiera un cambio de regente. En este momento acabamos de salir del signo de Capricornio, entramos al signo de Acuario, que es un signo idealista, social, comunitario, y se activa esa dinámica en nuestra carta. ¿Qué es activarse Acuario en nuestra carta? Es activarse un ideal de vida en donde podríamos ser más libres, más humanos, con más derechos. Y por lo tanto, como Urano está en conjunción con Marte, se activa una dinámica más violenta, más agresiva, como querer ya soltar las cadenas del todo y movilizarse. Es una muy buena época para hacer ese tipo de cambios. Lo importante es que el arquetipo que es como ese, el arquetipo de la revolución, del cambio, de cambiar las estrategias, cambiar la rutina, cambiar los grilletes que nos tenían atrapados, pasen por la estructura humana, es decir, por nosotros que podemos decir hasta dónde vamos a llegar con estos asuntos. Porque si simplemente el arquetipo se expresa en su viva expresión, sin pasar por un filtro humano, pues puede ser nefasto. El humano, con su moralidad, con su socialidad, puede entender un poco hasta dónde van los límites de ciertas cosas y hasta dónde puede llegar para cumplir sus objetivos. De acuerdo a la moralidad de cada uno, pues esos objetivos van a ser más disruptivos o van a ser un poco más suaves. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa energía que está activa en el ambiente, pues nos puede hacer hervir la sangre, para querer romper estructuras y situaciones en donde nos sentimos subyugados. No está mal hacerlo, pero hay que ver en nuestra humana condición qué tanto daño podemos llegar a hacer y poder hacer un punto intermedio entre esas necesidades disruptivas y las necesidades de no romper muchas situaciones, que pueden de pronto a futuro dolernos mucho. La energía de acuario es una energía que está conectada con el mundo ideal. Platón decía algo interesante del mundo ideal, el mundo inteligible de las ideas, las ideas en su perfección. Podemos ver ese mundo inteligible de las ideas cuando, por ejemplo, planeamos algo, la planeación es muy bonita, por ejemplo, en la arquitectura los planos se ven muy bonitos, pero cuando ya se llegan a los hechos, ese idealismo pierde luminosidad y gana practicidad. La vida humana, la vida real, orgánica, no es perfecta como lo ideal. Lo ideal es una situación en donde todo se puede hacer, en lo real algunas cosas se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, es un momento también de no autoexigirnos tanto y no exigir de nuestros ideales y de nuestra previsión a futuro situaciones perfectas, porque cuando entran en la vida son imperfectas. Para entender un poco, voy a contarles un mito que es el mito de Tetis. Tetis es una diosa muy bella que está en el Olimpo. Zeus, que es el que le quiere caer a todas, la ve muy bella y se le acerca. Y una vocecita le dice a Zeus, cuidado, si tú tienes hijos con Tetis van a ser mejor que tú. Y Zeus no quiere que nadie sea mejor que él. Entonces, expulsa a Tetis del paraíso y a Tetis no le queda más que vivir en la Tierra. Una historia terrestre. Ella es diosa, pero le toca vivir una historia terrestre. Se consigue un esposo, que es Peleo, y tienen hijos con Peleo. Esos hijos son humanos. Entonces, lloran, gritan, se caen, se abren la cabeza. O sea, tienen toda una situación humana. Y ella dice, pero si yo soy diosa, ¿yo por qué tengo que aguantarme a estos cagones? Entonces, una parte del mito dice que hace una gran hoguera y quema a sus hijos, para que aunque sea el humo de sus hijos, vuelva al Olimpo. Otra parte de la historia es que coge a su hijo mayor Aquiles y lo sumerge en el río Stitch del inframundo para que se convierta en inmortal. Claro, el talón le quedó mortal. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que cuando nos enfrentamos a la dinámica de Urano, del mundo ideal, del mundo perfecto, es como conectarnos con el mundo de la imaginación, la fantasía, lo espiritual incluso. Pero estamos en un cuerpo finito, que envejece, orgánico, con defectos, con situaciones de la vida real. Urano y Acuario, que es lo que está activo con esta iluminación, es como si fuéramos esa diosa Tetis, en donde tenemos que hacer hijos en este mundo, porque ya estamos encarnados aquí, porque ya tenemos una corporalidad. Pero a medida que vemos nacer nuestras creaciones, las vemos imperfectas. Las vemos de nuevo los grilletes en cada creación. Es decir, cuando, por ejemplo, soñamos con crear una empresa, ¿sí? Y en el sueño funciona muy bien. Cuando abrimos la empresa, abrimos la cámara de comercio, llega la Diana y nos cobra los impuestos, y vemos que no entran los clientes que queríamos que entraran y demás, nos enfrentamos con la realidad. Con la realidad de tener que levantarnos todas las mañanas a abrir la empresa, a estar frente, y es como si sintiéramos que esos hijos son humanos. Y nos puede pasar un poco lo de Tetis, ¿no? Que hace una hoguera para quemar a los hijos y que vuelvan otra vez a lo limpo las ideas. Que no es otra cosa que cuando abortamos los proyectos a mitad del camino, o cuando, por ejemplo, ya tenemos una vida real y concreta y nos devolvemos al mundo universitario de nuevo a estudiar, o nos devolvemos al mundo de la madre, en donde nos pueden hacer más bien las cosas y seguimos soñando lo que debería ser y no lo que es. Entonces, con esta luna nueva, vale la pena más bien humanizar un poco más nuestros proyectos, darles permiso para que sean erráticos, ser tolerantes con el tema de nuestra humanidad y ver que así el proyecto no salga como lo habíamos imaginado, es el proyecto que podemos estar haciendo con nuestras manos humanas, que es lo que estamos tratando de hacer en esta tierra. Y así no salga divino, puede salir real, concreto. Si terminamos quemando nuestros hijos, como lo haría Tetis una tras otra vez, es decir, no dejando que salgan a la luz, no dejando que cojan la rutina que deben coger, pues al final de los tiempos nos vamos a ver con un mundo de ideas y sin ningún hecho, sin ningún resultado. Este es una época, este mes que estamos en Acuario, es una época para tratar de volver realidad las cosas. ¿Por qué razón? Porque además como Saturno, que es el concretizador y que es el otro regente de Acuario, está en el signo de Capricornio, Capricornio es el que hace ladrillo a ladrillo las cosas, el que se entrega a concretar, a generar frutos. Pues en este momento además tenemos todos los planetas directos, no tenemos ningún planeta retrogrado, entonces por supuesto que es un muy buen momento para iniciar proyectos, para generar acciones, pero ojo, como estamos en Acuario, bajándole un poco a las expectativas y no dejándonos desilusionar por los pequeños tropezones que va teniendo el proyecto, sino más bien cultivarlo como se cultiva un hijo, una mascota o una planta, que requiere de nuestro cuidado y atención, que requiere de poder darle el valor suficiente a la biología, a la realidad y no tanto a la imaginación, a la fantasía, al idealismo. Este es un buen momento de luna nueva para iniciar cosas, situaciones, generar nuevas acciones, nuevos rumbos de acción, teniendo presente esto, la humanización de las cosas. Urano, entre otras cosas a nivel de la mitología, lo podríamos también representar con Prometeo. Prometeo es como ese titán benefactor de los seres humanos, es un trabajador social a escala cósmica, él ve a los seres humanos y dice ¿por qué ellos no tienen fuego? ¿por qué se comen la carne cruda? Si el fuego acá en el Olimpo está a disposición de todos, entonces él, a través de su hermana Atenea, busca robar el fuego de los dioses, roba el fuego de los dioses y se lo lleva a los humanos. Cuando se lo entrega a los humanos, él se siente como el gran benefactor, el que está haciendo algo positivo, creativo. Posteriormente empieza a ver lo que están haciendo los seres humanos con el fuego y dice Dios mío, ¿yo qué hice? ¿yo qué entregué? Paralelo a eso, Zeus se disgusta con Prometeo por haber robado el fuego y le impone un castigo. El castigo es que lo crucifica en el monte Cáucaso para que un águila venga a comerse el hígado todos los días. Todos los días se le come el hígado, el hígado al día siguiente se regenera y viene otra vez el águila a comerse el hígado. Y también mandó un castigo a su hermano Epimeteo, le mandó la caja, le mandó una mujer hermosa que es Pandora y le mandó con ella un regalito, que es la caja de Pandora. Muy bien, miremos un poco este mito de que nos habla a nivel de Acuario. Acuario es ese trabajador a escala cósmica que quiere hacer que la vida humana sea mejor. Entonces, roba fuego de los dioses de alguna manera como conceptos de arquetipos y astrológicos para traerlo a los seres humanos para que aprendan a vivir mejor. Cuando se da cuenta de qué es lo que está pasando con ese fuego, es el símbolo del águila cuando se le come el hígado. Es como ese dolor de ver que las cosas no salen como se esperan, pero salen de todas formas. Que el ser humano se autodestruye con el fuego, pero también aprende a construir su voluntad, también aprende moralidad, también aprende hasta dónde debe llegar con cada uno de esos actos. Y en cierta medida, traer el fuego a los seres humanos ha sido una situación maravillosa o si no seríamos simplemente simbióticos con la naturaleza, seríamos instintivos, no tendríamos el poder para hacer las cosas, para mirar, para construir, para generar nuevo futuro. Por supuesto, también le mandó la caja de Pandora, que es similar a lo que sucede, por ejemplo, con la clonación humana. Entonces, los científicos traen fuego de los dioses diciendo, vamos a ser los dueños del ADN y vamos a quitar todas las enfermedades y vamos a cambiar el mundo. Pero se abre toda una caja de Pandora por todas las posibilidades que se pueden hacer allí. Y no funcionaría el fuego de los dioses si no hay una moral previa. Y la moral únicamente se aprende desde la biología, prueba-error, aprendiendo de nuestros errores. Esta luna nueva entonces nos trae toda una cantidad de fuego de los dioses. Fuego a nivel de tecnología, a nivel de creaciones, de ciencia, de arte. Y la humanidad en la medida en que va creciendo va teniendo mayor moralidad para aprender a manejar ese fuego. Ojalá no nos extingamos antes de aprenderlo a manejar. Yo creo que, yo tengo fe en que sí vamos a aprender a manejarlo. Bueno, otra situación que vemos con Prometeo es que era el que también se llamaba el previsor, el que miraba hacia adelante. Ese es otro de los regalos que nos trae Acuario. La previsión. La previsión no entendida como un acto de intuición, no. La previsión de Acuario es una previsión porque conoce las variables y conoce cómo se mueven las situaciones. Es similar a la previsión del clima. Cuando nosotros decimos, bueno, vemos las noticias mañana, va a llover, entonces nos llevamos en paraguas y todo el cuento. Esa es la previsión. Previsión acuariana es como tratar de ver cómo van a desembocar todas las situaciones que se están viviendo en este momento y hacia dónde es que van a ir. Y de acuerdo a eso, poder actuar en pro. Bueno, esas son como todas las claves que se mueven con esta luna nueva. Hay otro factor importante que no... Ya me iba a cerrar sin decirlo. Y es que Plutón está en este momento en el grado 21, ¿sí? Y Marte está también en el grado 21 en el signo de Aries. Desde Capricornio, Plutón, hasta Marte en Aries, están haciendo lo que se llama en astrología una cuadratura. Esto hace que con Marte en Aries... Marte en Aries es muy poderoso. Marte es cómo nos defendemos, cómo actuamos, cómo generamos una acción única, personal. Y Plutón es la regeneración, el cambio, lo que debe morir para dejarle paso a lo que deben hacer. Entonces, esta cuadratura genera una tensión muy fuerte que sumada al tema de Acuario hace que querramos cortar de raíz con una serie de situaciones. Mi recomendación con ese tema de Plutón es dejemos morir lo que tiene que morir para que nazca lo que deben hacer. porque si nosotros cerramos las puertas de Marte y de Plutón y no dejamos que hayan cambios ni transformaciones, Marte es una energía muy fuerte, muy descontrolada y lo que puede terminar haciendo es llevándonos a furia, cólera y hacer los cambios pero de una manera muy agresiva, compleja. Más bien lo que vale la pena es dejar que las cosas sigan su flujo natural, su fluidez natural, el río que sigue fluyendo, porque si tratamos con pies y manos de mantener una situación que ya tiene su tiempo contado, lo único que hacemos es que aplazamos y aplazamos una decisión que sabemos en nuestro interior que es importante tomar para beneficio propio y de los demás. Muy bien, pues, creo que ahí ya he tocado los temas importantes de Urano y Acuario. Les agradezco su atención. Les recuerdo que el 5 de febrero inició un curso de arquetipos astrológicos que es virtual. Aún me quedan algunas plazas si les interesa el curso. Un abrazo y hasta pronto.